Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con Marvel Super War Ya saben, uno de los juegos más esperados, uno de los juegos más esperados Y vamos a seguir jugando con personajes, vamos a seguir conociendo todos los personajes Es una lástima que este juego no lo estén trayendo ya, que no estemos por aquí ya viciando, que no esté de manera global Pero bueno, yo le voy a seguir dando práctica y viéndolo porque me gusta mucho Así que hoy le toca el... No lo sé, ustedes ya saben qué personaje elegido porque están viendo el título y la portada Pero yo ni lo sé, yo aún no lo sé Así que bueno, vamos a seguir practicando y viendo el juego Qué pena, qué pena que estos señores no los hayan tenido Esta gente, esta gente, NetEase, esta gente, Nittis No tienen muy buena fama como desarrolladora, pero el juego lo han hecho muy bien Y yo espero que se den caña, no sé si es que ellos han hecho un balance y han dicho Uy, 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 de momento no deberíamos lanzarlo para allá, para la zona que te cuento Para Occidente, porque está la cosa ahí jodida en cuanto a competición Ahí el Mobile Legends se lo está llevando todo y ahora cuando venga Papá Riot Ahí ya sí que... Así que bueno, no sé, no sé cuál será la lógica por la que no lo han sacado aún Este Marvel Super War, pero bueno, nosotros lo vamos a disfrutar de manera extraoficial Ya elegimos a Hulk, tenemos Quicksilver, tenemos por aquí y tal, a ver... No sé si está el nuevo, salió un nuevo héroe pero no está de Free, no está de Free Este Quicksilver es este el que para el tiempo ahí, que va más rápido que la mar No sé cuál elegir, ya probamos a Tortilla, probamos, vamos a probar a Tony Stark Vamos a probar a Tony Stark, que la portada va a quedar especial, seguro Va a quedar especial, vamos para allá Ay, 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 es que, es que, es que, es que, os digo, hombre, ya que hago un vídeo Ya que hago un vídeo, pues lo hago con un personaje que esté ahí bien mamadísimo, ¿no? Un Tony Stark, que eso, ya ustedes saben que pocos, pocos personajes tienen más carisma que él Así que bueno, vamos hoy con Iron Man Iron Man, digo, va, bueno, hay que desbloquearnos, hay los personajes populares Porque bueno, Quicksilver está bien, Quicksilver está bien Pero no va a quedar igual para la portada del vídeo Díganmelo ustedes, con confianza, con sinceridad No va a quedar igual, ahí, poner ahí al Iron Man, al Tony Stark, ahí Que poner aquí al Quicksilver, este, no creo, no creo que vaya a estar igual Así que bueno, hoy tiramos ahí de Iron Man Estaba claro, ustedes ya lo sabían, ustedes ya lo sabían antes que yo Y enfrente, pues tenemos ahí a Black Panther, Mantis, Iceman, Mi Mane, Ancient One Y Hawiki, por aquí Thanos, Storm, Yondu y Spider-Man Ahí, Spider-Man, a ver si cambia la rotación y podemos probar otros personajes Porque de momento me gustaría traer ahí todos los que me molan así De momento algún vídeo de Marvel Super War Ir trayéndolo para que bueno, para disfrutar de los personajes más que nada Porque yo no sé ya ni siquiera si algún día va a llegar a salir este juego en Occidente Ya tengo serias dudas Pero bueno, por lo menos lo disfrutamos por el canal, lo vemos Ahí me pillo ahí la primera que es la del Damage La del Damage Control Y bueno, Iron Man, está bonito el personaje, mírenlo, está ahí como flotando Es como un personaje, no sé qué habilidades tendrá Pero bueno, vamos a ir ahí investigando Ahí está, metemos Oh, esos son como unos misiles Es una especie de habilidad de la Chang'e, ¿no? Como que van con retraso, como que los pones Y con retraso llegan Vamos a ver si le pegan ahí Tienes que apuntar con antelación Vamos a ver, segunda habilidad ¿De qué va? A ver, un tiro ahí Pum, rayo para adelante Bueno, el típico rayo de Tony Ahí está, los misiles Le pegó ahí Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil de acertar con los misiles Tienes que ponérselo como en el sitio donde va a huir O sea, tiene que ser algo así Como por ahí A ver Ahí está Hay unos misiles No sé No sé muy bien si lo estoy ahí llevando a camino Tony Estoy mancillando el noble arte del Iron Man Vamos a ver ahí Es que Cocoyote Bueno, ahí, ahí lo tenemos Ahí vamos a ver la tercera Nos la dice Aquí nos tenemos que echar ahí ¡Epa! Oh, qué bonito ¿Y esto qué hace ahora? Cae Ah, esto es un poco como el Superman del Arena of Valor, ¿no? Como que se pone a volar Y después, pues, lo puedes bajar Y cuando vuela, pues, tendrá algunas características Ahí Bueno, está bien Está guay Está guay Está guay, señores Vamos a tirar aquí un rayito De momento farmeando aquí Haciendo los deberes aquí de farmeo Como ven, el Marvel Super War Tiene el indicador de las hit Por lo tanto Voy a subirme los misiles Por lo tanto Los minions tienen el indicador de las hit Eso quiere decir Que es algo importante dentro del juego Sería algo importante Hacer una fase de líneas adecuada Así que, bueno Metemos el rayo ahí ¿Ven? El indicador ahí de las hit Como que Como, a ver, a ver Míralo Ahí está en blanco Lo ven Que hace como Ahí está ¡Bam! Eso Esto hay que practicarlo Esto hay que tenerlo como costumbre Que esto va a llegar Vamos a tirar ahí El volantín francés Volamos Hacemos por aquí Esto sería algo así como lo de Aurelion Soul Ahí está Tiramos desde ahí Se puede pasar las paredes Mírenlo Ahí está ¡Ah, qué guay! Esto está muy bonito Y luego, pues, caerle A ver Podemos caer cuando queramos O sea, estamos volando Ah, no Cae ya Llega un momento en que cae el buffo No me he dado cuenta muy bien Cuántos segundos eran Pero bueno No está mal Ahí está Vamos a ver Aquí hay una buena teamfight Cuidado Esto, o sea Son bots Ya está Pero, pero Y lo bien que me lo estoy pasando Yo jugándolo con bots Habrá gente que no pueda ni con bots Bueno, ahí está Primera sangre El volar está Muy chulo, eh El volar hay que sacarle ahí el provecho Pero está muy chulo Vamos a seguir farmeando aquí en el mid Este, esto es un mago de mid Por supuesto Tony Stark puede ir donde le dé la gana Puede ir de jungla Puede ir de top Puede ir hasta de A de C En fin Vamos ahí a darle unos golpes Que se le tiren la torre Así disfrutamos de la partida Por supuesto Y bueno Como ven Vamos a volar Vamos a volar A ver ahí A ver por aquí Que no encontramos Y el buffo está A ver A ver Uy, que casi, casi El ultimate El ultimate No sabemos muy bien El buffo No sé dónde indica Lo que le queda de tiempo Pero esto pues Deberíamos A ver Ahí está Se acabó el buffo Se acabó el buffo Dura un tiempo Vamos a ver El ulti Es como un lanzamiento Seguro para adelante Y no me quiero meter bajo torre Así que Vamos a tirar ahí unos misiles Hostia Esto limpia las líneas Las limpia súper bien A ver Es que no tengo vida No tengo vida Me debería ir Me voy a ir a base Me traigo la vida llena Y ya hago ahí una entrada De esas malignas De esas malvadas Eso es Vamos allá Bueno Vamos a volar A volar Tony Stark Así cruzamos las paredes Venga A ver el ulti Si lo puedo tirar desde aquí ¿O qué es? Oh Es el rayo Por el rayo este Ah Está bien Es como un rayo Es como una especie de gourd Aquí me tengo que bajar ya ¿Por qué? Porque me la estaban liando Es un rayo así Pues una especie de De rayo también Continuo Es una especie de No sé Una especie de gourd También Pero que se puede mover Es Es bastante estrambólico Es bastante estrambólico Bueno Me han quitado toda la vida Prácticamente en esa jugada Pero Pero bueno Por lo menos lo hemos probado Y ya no sabía ni si era de los míos Ay ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo me pude meter en el otro lado? ¿Eso fue lagazo? ¿O qué fue? Eso va para arriba Vamos a volar Vamos a volar Oh Me mataron Haciendo el indio Por ahí volando por encima Vamos a ver de momento Ahí hay remolinos Mística No No, no No llevamos hoy No llevamos hoy Ahí el Tony Stark Como hay que llevarlo Es que Es que el Iron Man Es complicado Es complicado Señores Bueno Vamos a seguir por aquí Viendo Y aprendiendo un poco Del juego La verdad es que Lejos de Si hubieran Ranked Ahí estuviera la cosa Ahí buena Y estuviéramos jugando Ahí en nuestra En nuestra región Si que estaríamos Trijardeando Pero vamos para allá A ver A ver ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? Dímelo tú ¿Quién eres? Pero Es que matanza Pero 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 Me mataron ahí Como un perro Me mataron como un perro Ciertamente Es complicado ¿No? Lo de poder volar Y caerle Porque es un personaje Blando Ya os lo dije Que era como si fuera Una especie de mago Vamos a ver Si podemos por aquí Ver un poco Pero Tony Tony Estás fideando Tony Estás fideando Tony Tira para el medio Tira para el medio A farmear Anda Tira para el medio Que no vas a gankear más Míralo Mira al Tony Tony Stark Ahí Le dieron su paliza No quiero morirme Señor Stark Vamos ahí Uy 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 Pero 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 lo que juegan Pero por Dios Como me están dando Y son bots O sea Son bots De verdad Sería un league A ver Si que son bots O sea Los bots Se ponen mamadísimos Bueno A lo mejor no son bots A lo mejor son partidas normales Porque me está Me está dando a mi Que pensar Oye Y si son partidas normal Muy bien Muy bien Yo creo que no son bots Bueno Vamos a Vamos a Vamos a tomárnoslo Como que no son bots Porque va a 0-3 Estás al Al límite del Junsao Estás al límite del Junsao Míralo Míralo Ahí está Vamos a ver Ahí El rayo Son bots Maca Estás perdiendo contra bots No, no, no No son bots Créanme que no Créanme que no son bots Ahí está Es que lo de volar Por aquí es complicado Porque yo hago Hago el indio Por aquí Y ya la lío Ya la lío Entonces Hay que caer Caer tampoco sirve de mucho En verdad Bueno Vamos a darle aquí a la araña Mientras tanto Caer tampoco sirve de mucho En verdad No tiene mucha utilidad Están Están duras La jungla Incluso Miren Miren Se ve que Iron Man Es un personaje Muy muy blando Porque Porque yo me he metido ahí De flipado Ya me he metido de flipado Un par de veces Y he notado que no Miren Miren Es que Es que yo cuando no encuentro a mi main Cuando no lo encuentro Vamos para allá Señores Vamos a volar Vamos a volar A ver si nos sale aquí algo Ahí, ahí, ahí Desde arriba Desde arriba Claro Es que no lo había yo interpretado bien Desde arriba Sí Desde arriba Sí Ahí está Y ahora bajamos Ahora bajamos Desde arriba Claro Desde arriba Se puede tirar los misiles Mejor Maca No es de caer Ya caíste Con el Thor Ya caíste Desde el cielo El otro día No quieras hacer la misma jugada Con Iron Man Porque Iron Man Lo que va es de pegarte rayos Desde el cielo Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Espérense Adiós Pero Ah bueno Para este lado Hostia ¿Qué pasó ahí? Tienen que comprender también Que lleva un poquito de lag No mucho Es la excusa típica del lag De no apuntar Pero bueno Ahí está No, pero está bueno Está bueno el juego Está bueno Está bueno El Iron Man Hombre Me gustó más El El mío El de hielo Que tengo yo enfrente Es el Ice Man Ese como se llame Me gustó más Las cosas como son Pero bueno Iron Man no está mal Como ven Estamos ahí Tirando torres Ahí de una manera Soberbia Ahí tiramos los minions Los misiles están buenos Los misiles están buenos Ahí Cuidado Me tengo que ir Me tengo que ir El Thor también estaba bastante mamadísimo Vamos a ver Este tío ¿Qué? ¿Este tío qué? Se tienen que ir Ahí No Estos son más bots Estos son más bots Que mi prima Que mi prima La de las botas La de las botas Estos son bots Puros bots Que me han matado Tres Espérense Cuatro Pero por dios Tony Cómo estás fideando hoy Cómo estás fideando Tony Me la estás liando Bueno Uno cuatro Partida Bueno Así le damos un poquito De emoción Que también mola ¿No? En fin Está bastante guay El Marvel Este tío Y no salen No salen No quieren salir No quieren traernos ahí el Marvel No quieren traernos este juegazo Para que le empecemos a dar Sin lag Sin un pin alto Che Sube Tony Vamos a volar Sube Bueno Está bueno Está bueno Lo que pasa que Que son unas mecánicas un poco complejas Vamos para allá A ver si yo puedo tirar unos misiles desde aquí Mira El perro El perro desde el cielo El perro desde el cielo Bien A ver dónde está Mira, 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 mira Mira la luz Hombre Es que ahora ya le estoy pillando yo Ya le estoy pillando yo las mecánicas Pero Pero hacen mucho daño Mira, miren mi main Miren mi main La reventada que nos ha pegado Miren mi main La reventada que nos ha pegado Adiós 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 Ahí está El chorrete Cuidado Es que además Es que he jodido de posicionarte bien Cuando Cuando llevas ahí 200 de pin Pero bueno Dirás el Maca No seas flojo Que yo lo llevo siempre En todos los juegos Ya lo sé, señores No Ay O sea, la lluvia Viene la lluvia y todo, eh Está guapo, eh Los efectos Han visto como Como empieza a venir la lluvia Y eso es alguna habilidad De algún cabrón de estos, eh Eso será de tormenta O alguno de estos O sea Tiene como Como habilidades ambientales No sé No sé De dónde viene esa lluvia Si ustedes lo saben Me lo pueden decir Venga, vamos Tony Vamos Tony Que no está dando el foie Vamos Tony Que no está dando el foie Vamos Tony A ver A ver si podemos rascar ahí Una kill Para salvar las cifras Ahí está Casi, casi Ahí hago aquí la trama Pero bueno No estuvo mal No estuvo mal Le vamos a dar a la torre Hostia Pero ¿Por qué me pega a mí? ¿Por qué me pega a mí? No sé No sé por qué Me estaba pegando a mí Vamos a darle ahí unos misiles Un chorrete Mira Ay Es como el rayo Es como tirarle ahí El rayo Pero Pero me quitan Muchísima vida Muchísima 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 vida Me están quitando Todo el rato Con Tony Stark Cuando este tenía que ser aquí El fucking king El mamadísimo Vamos a ver Vamos a tirarle ahí unos misiles Ahí a esos bichos Aunque sea para farmear Ahí Eh, eh Que había ahí Había ahí alguien Pero igual No, 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 no Toma Doctor Strange Ni te se ocurra Pero mira Pero ese tío Saltando Venga a saltar Ese era el Doctor Strange Ya no me acuerdo yo Ahí está Un misilico Vamos a ver Vamos a ver si no lo hacemos Venga ahí Hágale bien Apúntele bien Ahí los rayos Es que no puedo esquivar Eh Mire que no me quiero ir a base Para curarme Pero no puedo esquivar Están muy cabrones Bueno Siguen ahí La buena teamfight Esa gente ahí 18-11 Tengo ciertas dudas Entre que si nosotros Somos mangos Yo es que no parecen bots O sea Ha entrado por ahí Por detrás Eso Ese gankeo ahora mismo No parece que sean de bots Eh No lo sé Me da la impresión que no Pero bueno Nuestro equipo está dominando La situación Pese a que el Maka Este fideando 1-5-9 Estoy aquí De Tony Stark Support Y oh Bueno y ganamos No estuvo mal Estuvo bastante bien Estuvo correcto Win Ha empezado la Season En verdad Ha reiniciado toda la Season Y lo mismo Hay gente por aquí Que no son bots No lo sé Bueno por ahí MVP para Tanier De Tanier Bueno sí 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 De Tanier Ese que estaba en mi equipo Ese que estaba en mi equipo Ese tío Que me ha quitado Todas las kills Claro Me los tiraba a mí Para que me mataran Un 7-1 No está mal No nos lo hemos hecho mal Al final con Tony Un 7-1 Aún ha habido El punky este azul Aún nos ha hecho menos Que no sé cómo se llama Ese Pero bueno Hemos sido de los más mancos Y por aquí a ver los nombres Kit Kit Queen Love Tumtum0009 Sweet Boy Sauce Puede ser que fueran personas Y no bots Pueden ser que fueran personas Y no bots Aunque Algún asiático Algún nombre asiático Hecho en falta Pero pueden que fueran Personas y no bots No lo sé En fin Nuevo episodio de Marvel Super War Espero que hayan disfrutado Que lo vayan viendo ahí Este juego Con buenos ojos Porque pronto va a llegar Aquí Bueno Están dando aquí nuevos Nuevos logros Y nuevas vainas Este es el nuevo héroe Que han sacado Este que está por aquí Por en medio Y bueno Habrá que probarlo A ver si la rotación Nos acompaña o algo Antes Antiguamente Era de buen cristiano Que los juegos MOBA La semana Después de lanzar Un héroe Que lo pusieran En rotación Gratuito Pero eso creo Que se ha perdido Ahora con el paso El tiempo Se ha perdido Esas buenas costumbres Así que bueno Señores Abrazo fuerte para todos Espero que hayan disfrutado Con el vídeo Un poquito de Marvel Super War Que hacía tiempo Que no lo traíamos Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre digo Vamos que nos vamos